Este miércoles 31 de agosto se realizarán labores de mantenimiento en las redes de acueducto de la ciudad de Montería, por lo que muchos barrios de la capital quedarán sin servicio. En este sentido, Veolia informó que debido a estos trabajos se interrumpirá el servicio de acueducto desde las 7 y 30 de la mañana hasta las horas del mediodía. La compañía sostuvo que pasado el mediodía se estará restableciendo el servicio de agua potable en los mencionados sectores de la margen izquierda de la ciudad.